La R no está loca. Esto es lo maldito con el Siri. Con el varón de este lado. Junio a la clase. Josue de Arria. Jeremy. Tato la rabia. De este lado Andy Quiza. Y Artistico la molestia. De este lado tenemos el tigre maduro. Roy Dani la para. Allá Teto y todos los tigres bacanos que hay allá atrás. Venga lo que es. Esto es un rap. Un rap, rap, rap. Dando rap, rap. Venga lo guapo. Sí. Vamos atrás. Estamos ahí, estamos ahí. Pa' que a lo que le pasa a tú el pariseo. El que entra pa' los tocones rápidamente lo avaleo. No me meto en esa, no me meto en esa. Está en un flow que saca tripa y demasiada bayonesa. Entre mi granos, manín. Porque yo soy un bacano, 100% dominicano. Es que siempre estamos así, manín. Es que tú eres un macagrano. Tengo el huevo anaranjado con la punta aniquilado. Pero tienes que estar tranquilo, coño. Venga el diablo. Venga lo que le llega de este vocablo. Venga lo que es, manín. Campea lo que hablo. La creta, tú eres misma y yo soy Pablo. Tienes que entender, manín, que yo siempre te lo meto. Es que en esta maldita pita del diablo siempre cabezo. Mis barbarios son demasiado sicarios. Por eso es que dicen, mano, que yo paro siempre en el veterinario. Tanta rabia que tengo. Letra sicaria. Siempre yo vivo de la maldita malaria. Venga lo que es, manín. Esto no es de nada. Sé que bajamos un poco charro por el carro de empanada. Pero tienes que estar tranquilo, man, que yo ando. Siempre es así, que siempre estamos lobando. Porque de verdad, soy un bacanón. Me duele la lengua. Vamos a dejar el varón. Guay, guay, mi mar. Un día yo iba y yo le di morar. Y me estoy llamando a mi abuelo, el papá y la señora. Pero no te cueles tú con la licuadora. Tú me debes. No, 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 ven tú ahora. Tante la chinola y también tante el dueño. Porque ya tú sabes el compadre que le... Y ya tú sabes que esto es lo que es de atrás. Y yo es que a mí, tú sabes que le de... Antes yo digo, pero yo decía, Walvin, un tipo de la capital con una mentalidad brutal. Él no sabía. Pero cuando dije a mi mamá, se me desconectan los cables. Entonces, irle disporal, mi vena yo sube, mi boca sufre. Pues la mire que yo digo de las mil virtudes. Porque yo, esto va para yo tuyo. En silencio, vaya, no hay que bajar. Porque a la gente le digo, va a val. No soy fariseo, tampoco soy disporal. Y te cuida, porque... Un día entra a mi casa, la pista baja solo. Un día entra a mi casa y confundí la lavadora con la licuadora. Hice un jugo de Tampico, la lavadora. Pero lamentablemente salió otra maldita. El diablo, tiene que entender. El diablo. Pues que en esta maldita vaina soy sicario. Yo improviso esta maldita mierda, la vivo diario. Este maldito hoguero que se vive en mi barrio. No le paro porque dije que tú sufres. Yo le eché a suqui muchas cosas para que de las mil virtudes. Cuando yo vi la lavadora que estaba licuando esa vaina con esto. Oye, hasta con chinola. Hice un jugo, oye, genial. Que no le eché ni canesis, suco, ay, sin ni mal. Mi maldito me dijo, yo, pero que tú vas a inventarles. Una cosa buena, mami, que nunca se vio inventar. Juan Pablo me dijo. Y vino Cristón, porque ya tú sabes que le di esto. Salió a meter mi corazón. Y no quería andar en el coymado con la de mi. Es que yo hice una con guineo maduro, con andules y también pastelito. Le eché esa vaina, loco, porque uno es bacano y el corazón late. Porque le eché esa vaina, taquineo y cacra de aguacate. Tienen que entender, hermanito, que uno es toconero. Cuando yo llegué a viaje me desplumo el llavero. Tienen que entender, hermanito, que es lo que yo puedo. Porque siempre que lo hacemos así, tú eres un mamascuero. ¡Untra aspira! Y esto es lo que pasa y mira, canta. Y para venir ese jugo, oye, pues con una pala. Porque ya tú sabes que era de todo. Pauquera que pensaba que era grano, pero no era de arroz. Pero déjemelo a mí, que yo lo hago en sencillo. Es que si usted hace una espaguetada, yo no me la como con cubiertos, sino con ratillos. Tienen que entender, hermanito, y lo de un bombillo. Por eso es que yo me curo, siempre lo hago sencillo. Oye, padre, que yo no soy malo. Y para yo venir esa banda, me licuadé como una banda de palo. Ay, y yo estaba tumbando mango. Y también ese sabán y supo por bueno. Manuel. Es verdad, manín. Yo soy bodeguero. Y no me jarto solamente con un caldero. Es tanto el que fui donde cené con cuatro calderos. Y yo dije que lo soy dara, porque se formara un caldero entero. Yo te lo que digo, digo, chao. El compadre, Yuno, Randy, Tato y yo. Oye, de este lado, te cuidao, porque no to' el mangao. Y si te digo, entonces, para las palas, que no to' el violado. Y digo, oye, chao. Porque si él se enfrenta a todos lados, siempre me tiran en grafica, porque estoy burlado. Y cuando le meto, me canta que el chico de su hija. Cuando dijo, cuando, Jesucristo con la túnica. ¿Qué voy, diablo? Deja tu aguaje. Te di un yemazo en el culo y con la niema te hice un tatuaje. Tienes que entender, manito, que dejes tu aguaje. Porque de verdad, en verdad, que ya no estamos en aparataje. No busques que yo te raje, que este es mi maldita condición. Maricón, bucarron. Sí, claro, del diablo, maldito gusanón. Tienes que entender, manín, que le meto como saxofón. Si tú eres deña Florinda, me comiendo en Don Ramón. ¿Qué voy a decir? Ya vino un tipo y yo le dije, ratatá, oye. Y yo lo guindé, pero está todo bien, ni le da. Y cuando yo lo miré, entonces, compadre, ya está ya. Y tú y yo, y tú y tú y tú y tú y tú y tú. Ay, ya suélteme, ya no va. Pero en el culo de mí, lo que pase, con un hombre bacano. Se me envaló una mujer y le di dos pedras con los granos. Tienes que entender, manito, que dejes de mi, por diario. Es que la maldita calle la corro, porque ya yo soy un empresario. Pero no la parico le dio a mi hermano. Y cuando Randy le dio, ella dijo, ay, dame más, por favor, escúchame, usamos. Oye, ten cuidado, que es que somos dominicamos. R.I. pa' mi hermano. Es que no le pare, que yo soy el mejor. Y cuando le di un huevazo, manín, le salió hasta cuatro tumores. Tienes que entender, manín, que yo vivo porque soy el mejor. Es que bajo boca de hiera, está grande. Y le dice, aquí es un barnes más tajor, para su regalo de cumpleaños. Estamos con todo pronto, con Don Colón. Dale a Don Colón, ¿verdad? Oye, estamos, 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 aquí estamos bebiendo café, di que con Colón. La tipa tenía SIDA y salió con el papilón. Ahí la semana que bombón. Esto no salió de mi hipa, esto salió del corazón. Y yo le dije a ella, mami, majando tu madruga, me hice una paja que tumbé la mitad como de la luna. Que no lo diga, que cuando le doy le floto el sexo como una vejiga. Yo no le pare, yo no soy mejor, ya que es tu grande, el hijo peor, pero ten cuidado. Y yo le vi, y ella bajó el sol. Me dijo, te encaramos, no, yo le dije, no, yo te engancho. Y cuando le di, y entonces a Randy le habla. Es verdad, manito, es verdad, uno no se aferra. Le cogí miedo a la tipa y que esto todo era prieto, parecía una molleja. Tienes que entender, manito, que uno siempre estaré a diario. Yo me juro demasiado, va a ser veterinario. Imagino yo, oye, esa molleja. Dios, pensé por la palabra de sabana, no fue al prieto. Imagina a tu compadre y cuando sabana, dale, 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 dale. Es verdad, ya no se molen de compraventa. La leche de ella estaba en sí, eran de los años noventa. La creta, Martín, que fue el mojón. Cuando me dio mano, me parció mi terriñón. No, 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 Randy, no, Randy. No era el noventa y era la mujer de los años sesenta. Allá cuando acepté el poli con esos setenta y la bicicletica. Esto que no se montaba, ahí le acepté el po. La tipa cree que ella habla a él, le engaña y que la daña. Es que ahí parecía esa jodiendo una piraña. Tiene que entender, manito, que ella tenía ahí bajo una piraña. Y tenía tanto sin rapar que lo que tenía ahí era telaraña. Oye, yo le entro. Oye, yo le entro. Y yo digo esto, Randy, con todo el respeto. Porque ya tú sabes que tú sabes que uno siempre rapea limpio. Porque esto es lo que yo entro. Y cuando yo estaba, iba por Pablito. Me sacaste un atracador, pero era feo, pieto y chiquito. Oye, yo en la clase, la pista baja sola. La tipa estaba desfondada que le sacan cuatro aros de motor por la pasola. Dile que estate tranquilo que es pasola. Esos dos ojos los sacan por la popola. Ella dentro de la popola tenía lavadora. Cuatro estufas y como siete tanques licuadoras. Oye, no le paren. Oye, peipo, no le paren, no le paren. Porque yo soy así, no es por mi actitud. Me estoy rando en la mano y le sacó, oye, un pote de luz. Y te pira, oye, tú sabes, ratatay, cuatro, lo que decías tú de dentro. Sáqueme, papá. Oye, pero no le paren. Dile que es contra pira. Aquí tengo, hey, a Juan Batida. Oye, no te pira. Más lo que te digo es que es la tipa. Más lo que no dice es contra spirit. Esa tipa y diablos rapando es una perra. Y ahí adentro le sacamos siete tiburones y dos ballenas. Pero ahí adentro estaba la merienda de mi hijo, la lonchete. No le paren, manito, no le paren, ratatay. Y la mujer decía a Randy, no había falta, man. Saca, 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 saca. Y me curaba pila, ese toto estaba todo de bambao. Y pa' que hoy me le di el bluado, mani, lo dejé afeitado. Tienes que entender. Y el niño era un bacano. Cuando yo le di mani, le dejé marcado los dos granos. No le paren, ten cuidado con Coca-Cola. Y cuando Randy le estaba afeitado esa bala, quedó bota. Ten cuidado porque no es que es payola, la perca agarró de Ile, me fui a Nueva York. Yo estaba pa' Nueva York, estaba pa' Nueva York. Allá se apareció Randy con mi mamá de Fior. Dame enfoque aquí. Apuesta que yo lo voto, mani, y estamos en su play. Es que ya adentro de todos tienes tu play. Pero tienen que entender que lo hacemos bacano, dolly. Allá adentro de todos juegan a tabaquebol. Tienes que entender, mani, que soy el mejor. De verdad, en verdad, le metemos siete mentahol. Esa tipa loco no es nadie que la maja. ¿Tú no te diste cuenta cuando abrió la pata? Que tenía yo bajo claca, va a querer esta. Tío, yo estoy cuidando demente. Allá vimos a Jonathan también y ella es la P. Consciente. Ella tenía, no, Pedro, que era un demente y que le sacaba más vaina. Allá hay una fuente. Pero cuándo, pero cuándo. Este tíguero es tan hablador que me dijo que vio cuatro patanas calibrando. Tiene gente de mani que somos bacanos, por eso no te enviamos, hermano. Es que en verdad, mani, date quieto, que es un proceso. Cuatro patanas calibrando y pa'l colmo, un ratón comiendo queso. ¡Nadie dice cula! Y yo digo, guau, y yo en la cajetilla de Pascal enamorado, todo día, todo viciado. Pero ten cuidado, yo te hago parte, yo también estoy. Pero ten cuidado, yo no soy el mejor. Aquí te elijo de mala con el hijo de peor. A tu boca a boca tengamos muchas, muchas, muchas. No es clore, no, no es clore, háblame de menta, jol. Porque esto es lo que soy. Yo no juego báquetbol. ¡Papadre!